Dinamismo. ¿Buscas dinamismo? Si es así, estás en el curso adecuado. Bienvenido, bienvenida. Soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo. Me encanta enredar en diversas redes, aportar dinamismo a las comunidades en las que participo y estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. Una de las funciones principales en la mejora de la competencia digital docente es la de ser capaz de compartir y manejar información. En este curso te mostraremos cómo hacerlo para que puedas seguir la estela del mítico jugador de baloncesto Michael Jordan, que una vez dijo, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, otras en cambio, hacen que suceda. En este curso aprenderás sobre diferentes aspectos relacionados con la dinamización de redes sociales, reflexionarás sobre cómo ejercer el liderazgo en una comunidad y conocerás cuáles son los hábitos a tener en cuenta de cara a su dinamización. Dinamizar una comunidad virtual es una acción que precisa herramientas y planificación, por lo que te presentaremos varias de esas herramientas y te propondremos un plan de dinamización. ¿Qué se precisa para dinamizar una red social? ¿Cuántas veces al día debo publicar para no saturar o por contra para no adormir a una red? ¿Cuál es el número óptimo de personas en una comunidad virtual? ¿El liderazgo en las redes es mejor elegido o designado? ¿Cuál es la cualidad fundamental para dinamizar una comunidad virtual? ¿Qué es la monitorización y cuáles son las herramientas más usadas para monitorizar las redes sociales? A todas estas preguntas daremos respuesta en este curso. En comunidades en las que no existe dinamización o la figura de moderación es inexistente, pueden darse situaciones caóticas que generen cansancio en las personas que lo componen. En algunos grupos de aplicaciones de mensajería instantánea, falta planificación y coherencia, lo que lleva al hartazgo de muchas de las personas que los integran. Asimismo, pueden darse grupos multitudinarios de Facebook a los que haces poco caso por su saturación de ideas y ese tuitero que dejas de seguir porque cada cinco minutos se lanza un contenido programado. Eso por no hablar de los youtubers con dailies soporíferos que dejan de llamarte la atención a la semana de haberte suscrito a su canal. Para conseguir que tu presencia en las redes sociales sea dinámica y enriquecedora a la vez, precisas de planificación y sobre todo de una imagen digital robusta. Esa imagen se construye día a día y esa constancia es importante. Tu presencia en la red también. Cuida tu identidad digital. Para dinamizar es importante que te sientes a programar las acciones que llevarás a cabo. Aquí te daremos pautas para esa planificación. Un aspecto que en ocasiones descuidamos es la monitorización de nuestra actividad en la red social. Conocer cómo se comporta dicha red, cuáles son las interacciones que se dan entre sus miembros o la franja horaria en la que hay más actividad, son actividades importantes a tener en cuenta de cara a su dinamización. Por eso te presentaremos diversas herramientas que te ayudarán a monitorizar una red social. nativo o inmigrante digital, residente o visitante en la red, prosumidor o prosumirtuador, seas lo que seas, te identifiques con el término que te identifiques. Si quieres dinamizar una red social deberás reflexionar sobre cómo hacerlo para optimizar dicho dinamismo. En este curso te ofreceremos elementos que te ayudarán en ese proceso de reflexión para conseguir el dinamismo que buscas. Henry Mintzberg planteó que el liderazgo como el nadar no puede ser aprendido leyendo. Por eso te pediremos que prepares un plan de dinamización para aprender a nadar tirándonos a la piscina, zambulliéndonos en un aprendizaje práctico. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye a desarrollo y mejora de la competencia digital docente incidiendo especialmente en el área 2 comunicación y colaboración del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B2 de la competencia 2.2 compartir información y contenidos digitales contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Soy un usuario que de forma habitual redistribuyo frecuentemente información que considera relevante en distintas redes sociales a modo de curador de contenidos. Anímate a dinamizar tu comunidad. Hazlo con nosotros en este curso. Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.